Yo he hablado con mucha gente porque es la función que tiene, además de hablar con el director periodístico, con otros periodistas en Panamá, en la región, y todo el mundo dice, no, es el diario más viejo de Panamá, es un diario que tiene una actividad periodística que nada indica que esté vinculada a esto. El gobierno de Estados Unidos tiene la posibilidad de investigar, incluso ya a esta altura de determinar si ese era utilizado para lavar activos. Y nada hace indicar que eso suceda así. Pero bueno, yo no tengo toda la información, es la información que ha recogido. Ahora, si esto es así, si esto está en manos de una serie de periodistas, me parece que sería desproporcionado mantener una situación que le impida seguir funcionando y que en definitiva cierre. Si cierra un diario, y un diario que es importante en un país como Panamá, que es uno de los tres principales diarios del país y demás, obviamente vamos a perder diversidad, vamos a perder pluralismo, y siempre que se pierda capital periodístico, se pierde información relevante. Entonces, un poco el llamado es a ver con detalle la situación de este medio y mantener la posibilidad de que siga funcionando. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.